Tú descargas el PDF, ese PDF tiene un cuerpo de un código, y tú comienzas a dibujar con ese cuerpo de, sobre ese papel que tiene el cuerpo de, un papel, ¿listo? Y luego lo escaneas y lo vuelves y lo subes, ese papel allá a alguien le sirve, alguien lo coge allá y hace esa tarea de acá de meter esa información que está... ¿Tú no la metes? No, yo no, yo no, yo también lo puedo hacer, pero yo no lo hice, yo simplemente subí el PDF, subí el PDF, lo mejoré, cuando me di cuenta, alguien había cogido esa información y ¡pum! ya la había volcada en el SIGA, la manchera, porque entonces, 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 ahorita, la herramienta, la mínima herramienta que tú necesites para usar el SIGA, Es un papel de lápiz Lo cual es, en todo sentido, que es como toda la vida se han hecho los mapas Entonces, ahí le, ahí le, podemos escoger que si queremos solo mapa o con apuntes, ¿sí? Pongámosle con notas Pongámosle con notas Y listo Listo, y finalizado Y ya uno puede también superponerle una cuadrícula, pero bueno, finalizado Y él te está renderizando el mapa Con eso tú le imprimes Y él te arma un colazo O sea, tú puedes tener una gran zona Cada una impresa en tamaño carta Y a cada hojita le pone, por ejemplo, A1, A2, A3 B1, B2, B3 Para que tú puedas, por ejemplo, en el suelo después armarlo Mira, ahí ya te lo generó Y entonces vamos a descargar el PDF Entonces, uno general donde te dice cómo está la ubicación de todo lo que pusiste Y el de cada una Ahora ya veo Sí, y el de cada uno de los cuadrantes Ahí es donde uno ve la importancia del mapeo de crisis Porque tú puedes mapear post-crisis Cómo quedó el pueblo post-crisis Tú no le distan tanto los mapas en papel en los operadores No le distan tanto Mira, ahí te sale Y le puedes dar zoom todo el que quieras Ah, el de las dos orillas Ah, sí Ahí están con un zoom más o menos Pero se puede dar con mucho más zoom Lo que tú necesites Y entonces ahí te sale esto Y tú vas dibujando ahí en el mapa Lo que haya Y esto es lo que le permite identificarlo Una vez tú lo escanees y lo cargues En el mismo A ver, ellos tienen eso en Amazon En el mismo lo cargas Para que Ya que La parte en blanco Es para que tú puedas sumar notas de campus O también puedes Ahí lo escogimos Porque también hay la opción de que De que no No Te genera el mapa completo En toda la hoja Y como está hecho no para gente Que tenga un plotter en la casa Sino que se consiga en cualquier impresora Entonces tú coges y O armas O armas Es un collage Y ahí vas armándolo Y luego lo subes Y como dice Pilar Pues luego lo calcas O lo calca alguien más por ti Entonces Entonces Este son el tipo de cosas O sea Si quieres una lógica En un taller con jóvenes O con estudiantes Que me han estado planteando Antes O sea Realmente La primera parte De la construcción del territorio Es darse cuenta De que De que el territorio es Como construcción Es una cosa En donde uno Habita Y que depende también De como todo Lo habite Entonces Si a mí me preguntan Que sé yo de este barrio Yo sé donde hay Algunas de las tienditas Porque es a donde yo Y sé No sé dónde quedan Los parqueaderos Porque Pues hay gente que viene Acá Que necesito un parqueadero Pero Y si yo voy a otra zona Es posible que esa información O sea Información Que para mí Estaba curiosa Que yo esperaría Que sea en el marco O sea O sea Las tienditas de barrio Los horarios De los parqueaderos El ejemplo que tuviste El de la localidad Donde voy a vender Mis productos Pero Exacto Ese tipo de cosas Me dan valores adicionales Para que mandamos Para hacer Para la revolución Esta Esa tarea Pues buenísimo Pero sería chévere Ponerla Como parte Lo otro Con reducción Artesano Es que tengan claro Todos los esquemas De licencias De esto Se lo digo Por experiencia De acuerdo Esto es por ejemplo Ya Esto es una aplicación Para el uso Del campo humanitario Si Se llama Sahana Entonces usa Cartografía base Mucha De OSM Pero otro tipo De proyectos También Y ya Se encarga Desde Bueno Hay múltiples Aplicaciones Que usan La cartografía base Entonces tú ya Te ubicas No tienes solamente eso Y no por ejemplo Tú tienes Organizaciones Y tú puedes ubicar Esas organizaciones Por ejemplo En el campo Están los de fuentes La reforma humanitaria De la ONU Hay unos Hay unos Protocolos El proyecto Esfera Es como el Que marcó En el 97 La organización Del campo Humanitario Y luego Viene la reforma Humanitaria Que organizó La atención Por clústeres O por nichos O campos Entonces hay Siete campos Si no estoy mal Básicos Donde se organiza La respuesta humanitaria Y todas Estas aplicaciones Tienen esa relación Con ese tipo De 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 logística Entonces por ejemplo Es una aplicación De este tipo Pero ya ahorita Vamos a entrar A lo que íbamos Por ejemplo Esto es un inventario De organizaciones Que trabajan En En los Montes de María Y tú cargas Tu información Y luego La muestras En En el mapa Entonces ya hay Todo tipo De De usos Y hay Organizaciones Internacionales También Ni siquiera Grandes organizaciones Sino Todo tipo De De colectivos Voluntarios Entonces tú ya comienzas A identificar Redes Donde están Lo que llaman El 4W Quien está haciendo Cuando y donde Y como Y ese tipo Son otros usos De las herramientas Pues volviendo Entonces al OpenStreetMaps El problema El problema Que tenía Pilar De ver El fondo Pues no le pudimos Intentamos darle solución Haciendo click En el fondo Editando Y copiando aquí Lo que decía De Bing La fuente De Bing La intentamos Solucionar Pero con ella No Con el computador No funcionó Entonces lo que hice yo En ese momento Fue copiar Esta dirección De Bing Y ponerse En el campo En blanco Que a ella Le parecía Pero al reiniciar No, no, no No funcionó Entonces que hicimos Lo hicimos con ID Y con ID También encontré Que es Como es más dado Hacia el usuario Que está empezando Por ejemplo Aquí ya nos muestra La parte social Que se ha integrado Muchísimo con OSM Le han metido Mucho Mira ediciones Aquí muestran Los usuarios Que han estado trabajando En esta zona ¿Sí? Y aparece En los otros usuarios Esa parte social También aparece En gran medida Y aquí Entonces vamos a comenzar A trabajar con la lógica De OSM Con las etiquetas Entonces hablábamos De las categorías Con las que tú Analizas algo Y con esas categorías Hay unas etiquetas Aquí en la parte Más sencilla Este es el editor El editor fácil Es el de las etiquetas Que ya están Prediseñadas Y para eso Es que yo les decía Que usáramos Que teniéramos en cuenta El Map Creatures O como se pronuncia Ese Map Son las etiquetas Oficiales De OSM Se han puesto De acuerdo De acuerdo Con base En conferencias Que se hacen Anuales Y bueno Y todo tipo De diálogos Se llegan A unos acuerdos De cómo se van A nombrar Las cosas Y entonces tú Comienzas a ver Cómo se Todo está Digamos Está así Sobre inglés Está en inglés Las etiquetas En eso Digamos No Es algo que le falta No le falta OSM Pero no sé Cómo sería Esa traducción Pero Pero por ejemplo Cada cosa Cada objeto especial Se clasifica Con una etiqueta Para que tú puedas Relacionarlo Por ejemplo Sacar sólo el mapa De las escuelas Como decías Para tenerlas Todos los objetos De escuela Tienen que tener Esa etiqueta Para que yo pueda Después tomarlos Son como una capa Funcionen como capas No No Son Los objetos Porque al final de cuentas Tú lo que vas a tener Es un objeto Un cuadrante Que es un objeto O sea Por ejemplo La escuela Tiene la forma Que tenga la escuela Paralelamente Y ese objeto Es escuela Hay que decir Que ese objeto Es la escuela Igual que uno puede decir Que el otro Es el hospital O el otro El OSM No se manejan Capas Como en otros sistemas Sí Sí se manejan Capas Pero las capas No se manejan O sea Las capas Están sobre La cartografía base Entonces La cartografía Esta es la cartografía base La cartografía base Acá Incluye Las localizaciones O sea Las vías Los edificios O sea Como lo que Está en el terreno Sí Y a partir de ahí Tú ya Empiezas a construir De capas A eso De cuáles son De esas vías Cuáles son Las juntas De ciclismo Entonces Puedes tener Una capa encima Que te muestre Cuáles son las rutas Por ejemplo Mira Aquí estamos cogiendo Este objeto espacial Que tiene la P ¿Qué es? Este objeto espacial Cuando lo tocamos Él nos muestra Una forma simple En la que nos dice Cuáles son los detalles Que tienen Parqueadero Dice Car parking ¿No? Y lo podemos ver En avanzado En avanzado Ya tiene Una categoría Llamada Amenity Y le dice Parking Servicio Yo tengo Yo tengo Yo tengo Digamos Como una Una visión De que es lo mínimo Que se necesita De pronto Para Yo hago analogías Y uso mucho Corel Para dibujar Yo dibujo mucho Corel Es un área Entonces Yo digo Un parqueadero Un parqueadero Es un cuadrado Eso es un área O sea Un parqueadero No puede ser un punto Debe tener un área Aunque yo puedo Georeferenciar Ese parqueadero Con un punto ¿De acuerdo? O sea Yo puedo tener Un punto GPS Latitud Longitud En esa latitud Y en esa longitud Puedo poner un punto Y ese punto Me georeferencia Un parqueadero Pero No necesariamente El parqueadero Está dibujado Como área Entonces Ese tipo de información Es la que uno Comienza a llenar Entonces Ok Está reojeo Referencial El parqueadero Pero no está ¿Cuál es el área El parqueadero? ¿Cuál es la forma? Si es un trapecio Si es un cuadrado ¿Cuál es la forma? Porque en el mapa Es claro Que uno tiene que tener La forma Igual Si es No sé ¿Qué etiquetas Son de áreas? De áreas Simplemente Área Yes O sea Área Sí Sí Y no más No más Listo Para dejar un área Que tú no sabes Es un área Indeterminada Área Yes Y luego En esa área Le pones un punto Que dice que es Es área Listo Entonces por ejemplo Aquí tienen un punto Que dice Un punto no reconocido Es como una traza Que hay ahí Y a la vez Por ejemplo Aquí hay un parque Mira el parque De Salgar Eso es un área Pero ya lo Si no supieran Que era Antes de que supieran Que era Se hubiera puesto Si lo vemos En el avanzado Se hubiera puesto Como área Como hay una forma Simple Y una avanzada De hacerlo Entonces desde la simple Tú usas Esta serie De etiquetas Que ya están Predefinidas Y por ejemplo La etiqueta Que menciona Artesano Que es área No está Entre las Entre las Simples Porque la idea Es también Que sea lo más Precioso posible Entre lo simple Y allí por ejemplo Los detalles Ya si uno tuviera El nombre Del parque Entonces le pondría Aquí otro tipo De De etiquetas De nombre Ya tú le Y eso te guías ¿Cómo te guías? Por el MapFiatours Y también Con la guía Para mapear En Colombia Porque hay Más nombres Específicos Para lo que se hace Aquí en Colombia Que ya se Que ya se ha Ya se han creado Como si alguno Y mira Por ejemplo Aquí tienen una forma De nombrar Las calles En Colombia Que es específico Para acá Eso ya es cuando Uno se va metiendo Pero la primera Entrada A esto Es a través De las De la De la simple Esta que tenemos Acá Entonces por ejemplo Lo que decía Juan Carlos Mira Entonces tenemos Aquí la fotografía Aérea Si estamos muy cerca Ya no nos muestra La fotografía Aérea Llega hasta un punto Esta es la ventaja Del JBSM El Jones Porque tú puedes Acercarte más A la fotografía Que aquí en la parte web Entonces yo quiero Por ejemplo Coger esta casa Y entonces yo ya Comienzo a dibujar Digamos que esto Fuera un área Yo dibujo Ahí ya generé Un área Y yo le puedo decir Que característica Tiene Si es un edificio O si es el uso Si es un edificio Interminado Yo le digo Esto es un edificio Él ya me le cambió El color Y quiero ponerle Un punto Ahí ese punto Ya puedo decir Entonces Que A eso ya le voy a poner El nombre Por ejemplo En amenity En usos Normalmente se usa mucho El amenity Porque ahí te dice El uso De eso Sobre todo Cosas sociales Si por ejemplo Es Un hospital Entonces le pongo Esa etiqueta Él ya me salió Con la etiqueta hospital Y yo ya le puedo Entrar a darle Más detalles Por ejemplo Aquí me dice Nombre Hospital Tal cosa La misericordia Otra cosa Es que ustedes Están viendo Que yo estuve Poniendo un dato Que es imaginario Que me estoy Se está tirando El mapa Si Cierto Entonces Que hace uno Pues hay una forma En que los otros Usuarios Controlan Esa información Aquí se está Haciendo un área Que no está bien Organizada Porque no Esa área No da cuenta Del espacio real Que de allí Otro usuario Coge Y me arregla Esto Que yo hice mal O me llama la atención Por el chat O me escribe O me borra Si Me borra de ahí Si esto está errado ¿Ya está guardado o no? No Si yo le doy aquí Save guardar Ahí si lo va a guardar Ah No lo hagas Yo no lo voy a guardar Porque si no Entonces acometo Allá hay una infracción En el Pero Hay una cosa Es Control Z ¿Cuál es el mapa En salgar Con el mapa Guardar? Tú dejas una anotación De guardar En el ID Si hay una opción En datos de mapa Donde le dice Elementos Capas de datos Capas Corregir la alineación Y tú puedes corregirla Digamos Desde acá Corregir la alineación Para cuadrar mejor La imagen De Bink Con lo que está Dibujando Con lo que está dibujando Porque hay un Eso ya es una cosa Más técnica Más específica Corrimiento Si En el desfase Y por eso fue importante Que fuera Freddy A terreno Si Porque 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 se sabía Que la imagen En vez de Bink Estaba corrida Pero se necesitaba Una información En terreno Para que Anclara Que tanto hay que correr El mapa De Bink Para poderlo Calcular Con la realidad Del terreno Entonces un compañero A los dos días De la avalancha Se fueron en un carro Con un GPS Y se fueron Por la vía principal De Salgar Hicieron una Traza GPS Y esa Traza GPS Es la que le Permitió A todo el sistema Anclar Y saber Cuánto es Recorrimiento De la imagen De Bink Y de ahí Para adelante Comenzar a hacer Todo el mapeo El mapeo De crisis Y él sacó Unas Unos amen Y eso O sea Para mí Dije Pero este loco ¿Para qué Se va a ir allá Y se va solo A tomar unas fotos Y una traza GPS? Claro Sin esa traza GPS No podemos nosotros Cuadrar El mapa se descuadra Es como el rompecabezas Que le permitía A uno poder Poner eso ahí Y dice uno Miércoles Chévere que Alguien se tomó El tiempo De hacer Esa tarea Que parecía Tan simple Pero que era Tan crítica Súper crítica Sí, claro Aquí está desplazada La imagen Pero si hay Digamos Aunque yo no lo Sinceramente no lo he hecho Y no he podido Aprenderlo a hacer Hay un video En la tarea Ya específica Si nos metemos En lo humanitario De Salgar Pero No avancemos De pronto No vamos a Algo tan avanzado Listo Yo tengo el área Dibujo el área A ver Muy Muy elemental Busquemos un área Que no Este Pero es que el problema Es que es eso Lo que pasa es que Si nosotros Ahorita editamos Este mapa Sin solucionar Lo de la Lo del corrimiento Vamos a dañar el mapa Entonces Necesariamente Si necesitamos hacerlo Necesitamos aprender a hacerlo Entonces En el video Que puso Humberto En la tarea Ahí si está La web De ese video Y eso lo tiene que hacer Todo usuario No Es que solamente Para este mapa Y es para esta tarea Porque el mapa De ensalgar Está corrido Entonces El problema En este punto Es que si nosotros Entramos a hacer ediciones Sobre el mapa De ensalgar Sin solucionar El corrimiento Nos tenemos el mapa Entonces por ejemplo Lo que podríamos hacer Si quieres Miguel Veamos el video El de Janses Supongo Si Mira que aquí Si ustedes comparan La imagen Con el mapa Del parque Si un usuario Que quisiera Explorarlo Intitudamente Que haría uno Desplazaría La imagen Un poco Hacia abajo Si Pero Si el sistema Nos da esta posibilidad Es porque Puedes llegar A ser posible Hacerlo así Aunque Si lo que pasa Es que tienes que Tiene que ser Mucho más Preciso Tiene que ser Más exacto Tienes que cuadrar Muy bien Exacto Es una posibilidad De hacer lo que lo da La herramienta web Pero vamos a ver El video de Humberto Para poderlo hacer Técnicamente La idea es Trabajar con Trabajar con ¿Qué? Con Janses Si Entonces Si les parece Entramos a Janses Y cuando estemos En Janses Miramos El video De Humberto Para aprender Esa parte Entonces La otra opción Entonces es Janses Entonces Tenemos JOSM Buscamos JOSM Y nos sale El sitio Original De La fuente La fuente De Este es El programa Java Para usarlo En el escritorio Entonces Tenemos una versión Que es muy sencilla Está el Webstart Que ese también Es muy sencillo Desde la web Y otro Descargando este Archivito Java Si La otra opción Es descargar Este Y la opción Que yo usé Fue Instalarlo ¿No? Entonces Si Y cuando Instalamos JOSM Él me va a decir Que no tiene Nada que hacer Con el programa Porque Ya está Y Lo que uno hace Para actualizar El cacharreo Ahí Es cambiar El archivito Que uno descarga Al último Bueno Hay unas instricciones Específicas Como para actualizar La versión Porque si yo le digo Actualizar al mío Él me dice Que no Que está en la versión Más actualizada Y puede estar Uno en las Diez versiones Anteriores Entonces Uno que hace Le cambia El archivo Que descarga De aquí Este ¿Y esa vuelta Cada fuente Hay que hacerla? Uy eso Lo actualizan Cada rato Como te digo yo Por ahí Cada mes Yo creo Para estar En la última O cada dos meses Si Pero Eso depende De las fuentes Si yo le digo A este Actualizar Y no me lo actualice ¿Cómo lo actualice yo? Yo le dije Descargué Este Jumps Test Que está aquí Le dije Al darle Descargar A este Él baja Una Él baja Pues el El punto Yard Y él viene Comprimido Y lo que uno Hace Es Irse A la carpeta De archivos Voy a hacerlo Desde esta parte Para que se vea En pantalla Cómo se hace ¿No? Entonces Normalmente Donde se guarda Al menos En esta distribución De Linux Basada en Debian Es User Share Usuarios Compartir Donde se comparte Todos los archivos De aplicación Y le da Uno El JOSM Busca JOSM Que ya Previamente Ha instalado JOSM Y él Tiene este Archivo Yo le copio El nombre A este archivo Ahí Ahorita no me lo deja copiar Porque no soy Usuario De root Le copio Este nombre Y luego voy Al que descargue Le pongo ese nombre Y lo paso Para allá Le pongo ese nombre Y lo paso Para allá Ahorita no me está mostrando Creo que no lo descargó Eso es cuando uno Lo instala En Linux Si quiere Mira John Test Y para Windows La primera Para Windows Para Windows Este mismo Te sirve Si All platforms Todas las plataformas Él te lo descargas Simplemente lo ejecutas O este también Esta es otra forma De descargar Este ejecutable Y él te lo ejecuta ¿Y cuál es la ventaja Entre esa Y la que dice abajo Windows Installer? Ah ya Este de Windows Installer Es que Esta versión Tú la metes en una USB Y lo abres en cualquier lado Ah ok Este Es un Installer Entonces A cambio Este de Windows Installer Está instala La aplicación como tal Entonces Cualquiera de las dos formas Y este Web Start También A mí a veces En algunos lados Ah bueno Por ejemplo Aquí me está pidiendo Java No sé qué Bueno Pero el que En un Windows Si tú le das aquí Web Start Te puede salir de una En este caso Pues qué hacemos Vamos a abrir JOSM Yo no sé si Pues habría que ver Si tú ¿Cómo lo tienes? Ahí en tu computador ¿Qué versión? ¿Qué? ¿Tú tienes Windows? Hiciste el instalador De Windows Y ya Ya te lo instaló Ya lo tienes abierto Entonces cuando tú abres El JOSM El JOSM Te sale aquí La versión en la que estás En este momento Estamos en la actualizada Yo le hice hace unos días Esta versión 83.39 Esta es la última No La manchera Yo también La escribo Por ejemplo Yo tenía un problema El problema que le salió A pilar En la aplicación web Me salía a mí En la versión anterior De JOSM Con la actualización Se me resolvió Este es el primer pantalla El JOSM Cuando lo primero Que uno hace Es como amarrarle La cuenta de usuario Que uno tiene Que creó En OSM Estos controlcitos Acá Son los que te dan La parte superior Del menú Estos controlcitos Son los que te dan Aquí la configuración Y ¿No debería estar En la versión 84.14? Sí ¿Estaba en esa? Yo no Ah no Incluso ya estamos Desactualizados ya Ok Es 84.14 Sí Y la Y Windows Tiene una ventana Y es que Puede uno Darle un clic Acá en una casillita Y decirle que Verifique cada vez Si hay una actualización Ajá Y la jale La jale Solito ¿En dónde? En donde dice Arriba Dice ayuda Vas a decir Acerca de Y le dice Es Complemento Revisión Revisión 2015 508 Ajá Es la última Esa es la que estamos Y en Y en este entonces Aparece el mundo Con la conexióncita De la segundo icono Ajá Aquí está la visualización Entonces uno puede jugar Con colores Como cualquier otra aplicación Que quiera personalizar Los colores Y aquí mete el nombre De usuario Que había metido Algunas personas Que lo hacen Desde oficinas Y todo Tienen que configurar Un proxy Pero pues Eso ya es más específico Le carga a su usuario Y Una vez Lo ideal Es usar Usar autenticación O out Que es más seguro Pero a veces Le dice Que no lo puede hacer Aquí vamos a ver Parece que sí Ya Como que lo cogió Aceptar ya de acceso Y lo cogió De la forma más segura Mira Aquí ya me transformó Mi nombre Es una forma más segura De hacerlo A veces no funciona Entonces cuando no funciona La haces con autenticación básica El otro que viene Ajustes del mapa Proyecciones Entonces eso tiene que ver Con el conocimiento Es más específico De los geógrafos Las proyecciones Entonces ellos comparan El globo terráqueo Lo aplanan Y lo ponen Por cuadrículas Y de acuerdo a eso Son los cálculos De ubicación Como en un plano cartesiano Lo vuelven el mundo Un plano cartesiano Y de acuerdo a eso Lo asignan Es como jugar Batalla naval Es lo mismo Son coordenadas cartesianas Tú te ubicas En un lado O en otro Y eso tiene Unos códigos Hay unas proyecciones La proyección oficial Para Colombia Que usan Las instituciones del Estado Es Magna Sirgas Bogotá Pero esta es la normal Usa lo que llaman WGS 84 Pero bueno Eso es más específico Como uno se va metiendo Al principio Uno no necesita saber de eso Simplemente Aquí vienen Señora No, no Pero si puede ser importante Para entender Que es WGS 84 Exacto Porque si toman los datos Con esas coordenadas Tienen que saber Que si les sirven Para O que si no tienen que Transcribir Aquí nuestro amigo líder De OSM Hizo una guía Muy interesante Que se llama Todos los servidores De OSM Tienen nombres De dragones Medievales Porque alguien hizo la analogía De que en los mapas antiguos Cuando uno se conoce Los territorios indómitos Eran habitados por monstruos Por monstruos Entonces Freddy hizo este manual Buscando dragones Que está en esta dirección Buscando dragones Buscando dragones Buscando dragones .com Y da una guía Para uno comenzar a meterse En todo este cuento Y es muy práctica Da unos conceptos Da unos conceptos generales El enchufe Me muestra Me muestra el link Donde está Buscando dragones Ah claro Entonces Buscando dragones Está Aquí Lo vamos a pegar Por acá Te lo voy a pegar Acá En el pad Buscando dragones .com Voy a cerrar Un poquito Esto Cerremos este Que era como para Hacer la analogía A los trazos Y volvemos al editor Aquí vienen los plugins Que son los que nos facilitan El trabajo En los plugins Lo primero que hay que hacer Es actualizar Descargar la lista Descargar la lista Se conecta Al servidor Y busca Todos los plugins Los plugins Son adiciones Son pequeños programitas Que se le pegan Al programa mayor Para mejorarlo Y todos los Muchos programas Usan plugins Lo que pasa es que Este lo hace Aquí Uno de los más recomendados Y que aparece En el video De Humberto Es el de Alignways Señor Este segundo Alignways Pero el que más Recomendó Humberto Es este Buildings De edificios Porque cuando tú Tienes Pues no normalmente Tiene pulso De marajero Entonces Este te ayuda A sacar objetos Ortogonalizados O sea Objetos regulares No irregulares Para dibujar Las edificaciones Entonces aquí te da Todo el listado De plugins En este momento Yo tengo instalados Varios Pero entonces En generalización El principal Es el Building Tools Que te ayuda A construir Edificaciones Alinear vías Bueno Hay mucho Selector de áreas Para cada cosa Específica Que uno vaya Conociendo Descarga Continua Lo tengo Activo Yo acá Tú simplemente Haces click En los que quieres Descarga Directamente Tus trazas Subir Directamente Ok ok Entonces ¿Cuáles son los que Chequeo? Buildings Buildings Ese es el principal Por el momento Solamente ese Ok Hay otros que pueden Servir Pero por el momento Yo no veo Que sea necesario Algún otro Editar trazas GPX Por ejemplo El Fill Papers También está ahí Hay unos que antes Tocaba activar No sé Que ahora vienen Por defecto Ese que uno puede hacer Que tiene un GPS Y luego pega fotos Ah ya Es el Image 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 Pero ese creo que Está activo Por defecto Import Image Plugin Creo que es Pero el que tú Coges una foto Que tomaste con el celular Con el GPS Activo Y que quedó grabado El punto GPS En los metadatos De la foto No 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 El que yo tengo Una cámara Que no tiene GPS Cuadro la hora De la cámara Con mi GPS De mano Ajá Y me voy Y hago una traza Si Y luego quiero Georeferenciar Esas fotos Con esa traza Por la hora En que fue En que fue Tomada Ah ya Una vez De hacer eso Pero Vale No Que fue lo que hizo El mapeo Que fue lo que hizo Freddy Cuando estuvo Ahorita en Salgado Llevaba un GPS En la mano Y la cámara Que la cámara No tiene GPS Si Y él iba en el carro Sincronizado La cámara Y el GPS Y él Ah aquí hay una tienda Aquí hay un Parque de Roche Aquí hay Una Los bomberos Y tra 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 Hicieron un photomapping Que eso no se demoró Más de Una hora Y volvieron Con esa información La pegaron Y va pa'arriba Listo, esa creo que es esta Photo Geotagging Está puro al final Ah, cuando digitas Image, en buscar Te salen todas las que tienen imágenes Entonces esta es la de Photo Geotagging, esa creo que es Para coger una foto y poner la Información geográfica En el archivo ¿Si? El otro Que puede servirnos para lo que vamos a hacer Es Imagery Adjust Ajuste de imagen, que es el que E imagen offset Ese es el que serviría Para arreglar los desfases De la imagen aérea Con la traza Con los trazados O la información que vamos a hacer Lo que hacemos es chulear Los plugins que queramos activar Y Simplemente actualizar los complementos Y el te lo va a dar Entonces creo que El Geotagging es el que te va a hacer eso Ah, pero mira Aquí lo que dice Artesano es Image Waypoint Componente para hacer Coincidir las fotografías Con los puntos de interés recogidos En un archivo GPX ¿Si? Entonces ahí Ahí tenemos los complementos El otro ya es barras de herramientas Otras cosas Teclados Ya son Cosas ya personalizaciones Este es el control remoto Este es el otro que vamos a usar Entonces ahí Por defecto viene desactivado Entonces en este controlcito remoto Con esta onda Lo que hacemos es activar ese control remoto ¿Para qué sirve? Ese lo vamos a usar Para que cuando entremos a la tarea En la página web Tú te centras en una zona Y le dices activar control remoto Y desde que tú tengas abierto el JOSM Con el control remoto activo Y tú le das Me quiero meter en este cuadrito De la tarea Ahorita lo vamos a ver Él te conecta Él te manda directamente a ese punto ¿Si? Se habla del navegador web Donde tú estás generando la tarea Con el JOSM Ahorita lo vamos a ver Eso también lo explica Humberto en el video Entonces le das a habilitar También soporte HTTPS Por si se necesita Y le das algunas opciones Si quieres que descargue los objetos en capa nueva Bueno, en este momento Lo vamos a dejar así Solamente activándolo Y le damos a aceptar Este es otro componente De las capas WMS Que las capas WMS son servicios De fotografías Que están disponibles En servidores en internet Son como servicios En línea de imágenes Por ejemplo Aquí ya tenemos entonces Activadas las cosas El usuario Y lo que uno normalmente hace Para la hora de coger Que voy a descargar Pues voy a este A este botoncito De descargar Y le puedo Ubicarme En algún lugar Geográfico Él me dice hasta donde Deciden que me sale un aviso rojo Que ahí ya está demasiado grande Le digo más pequeño Hasta ahí O le puedo poner un marcador Ya quise Quise Descargar Todo Colombia Y dice Nooo Y quedó un computador ahí No me puede Para eso ya Si uno quiere descargar Todo Colombia Entonces va a la página De descargas De OSM Que en la wiki aparece La dirección Y descarga El punto OSM Del planet OSM O Colombia OSM Y eso lo pone Para subirlo en el GPX En el GPS O en el celular El OSMAN Te lo descarga De una vez Tú lo puedes hacer Directamente O encuadras una zona O por las latitudes Las áreas ¿Sí? Ah, en OSM Si descarga Colombia Todo Todo Sí, no, sí, sí Y pesa como Como ciento ¿Cuánto? No, ese es razonable Lo que pasa es que estaba En Reino En Países Bajos Imagino que es Y El detalle El detalle Es Pesaba 1.4 El mapa Y fue como Borré la mitad Del teléfono Para poder tener El mapa Porque igual Lo iba a usar Iba a estarme Moviéndome Entre tres ciudades Allá Entonces Lo necesitábamos Y después Fue como Listo Acabé Cogí el avión Borrado Borrado El de Colombia Pesa 130 megas Claro Pero es que eso es razonable Razonable Bueno, como un territorio Más chiquito Lo ponen en la información Claro Porque un territorio Más chiquito Tiene más densidad De datos Que nuestro territorio Sí, pero pues tampoco O sea No se dan zambas No, mentiras En otros países Lo que se hace con eso Es que se Se demarcan las zonas O sea Se distribuye Por distritos Por departamentos Por lo que sea Por ejemplo En Canadá De cada uno De los estados En Estados Unidos También Ajá Pues precisamente Porque uno sabe Que son territorios Que tienen mucha información Entonces es Pues un poco más fácil Manejarlos En una escala Diferente En el nuevo país Claro Y lo otro Es que tú desde acá También puedes seleccionar El área que quieres descargar Y de ahí Bajar los datos Y luego copiarlos A otros formatos Como me muevo En el área Tengo que En el área Entonces aquí Bueno Ah, eso me costó Mi trabajo al principio Entonces tú con el botón Izquierdo del ratón Seleccionas el área Tú con la rueda del ratón Mueves el zoom Arriba y abajo Y con el botón derecho Te mueves por el área Ah, derecho Sí, con el botón derecho Sí, con el botón derecho Aquí Aquí Y por dónde Puedes alejarte un poquito Para ver por dónde Yo estoy en Medellín Estás en Medellín Está el sur de Medellín Salgar está el sur Sur occidente De Medellín Entonces te vas por la estrella Angelópolis Titiribí Concordia Y ahí más abajo Si no te aparece el nombre Le das un poco más de zoom Ah, mira Pero ya puedes ir A donde dice Área en torno Ah, sí Y digitas Y escribir ahí Salgar Salgar ¿Hay baño Salgar? Si tú le das Salgar solo De pronto sale Dale buscar OSM Tiene ese nominatim Es Antioquia Cascurbano Cuenca del Medio Jarama Madrid Bueno, ahí sale Todos los lugares Entonces este es el Cascurbano de Salgar O el Mira El límite Administrativo El límite del municipio O el lugar Exacto Entonces tú puedes descargar El área El casco Entonces solo el casco urbano O el área El municipio Que te incluye Todo el área rural Eso también Nominatim Es la base De datos De nombres Que traduce nombres A coordenadas geográficas Y a objetos espaciales Entonces digamos Le podemos seleccionar Es decir descargar Y él ya comienza Descargarte los datos De esa zona Si uno está mapeando Cualquier lugar Si en una activación humanitaria En este caso Nos vamos a ubicar En la activación humanitaria De la recolección de datos De Pues mapeo humanitario Para Salgar Bueno, pero pregunta Acá que es lo que Tengo que descargar La frontera El Bundari O El casco urbano En Salgar Entonces Yo le descargué Ese primero El Bundari Porque nos da Todo el área Del municipio Incluyendo el área rural Pero si le da Solo el place El casco urbano Te va a descargar Solo los datos De esa área Del casco urbano Y en el mapeo humanitario Está el área rural Está también algo Del área rural Sí Depende Depende Pero mira que aquí El área rural El conjunto Del límite Del municipio Como que está Más extenso Que la Pregunta Yo Yo bajo un conjunto De datos Quiero hacer Un trabajo Sobre esos datos Yo puedo Guardar Eso con otro nombre O lo dejo Solo con ese nombre No, lo puedes Guardar el conjunto De datos Con un solo nombre Es decir Puedes tener dos cosas Aquí Aquí nos aparece Un menú A la derecha Donde nos muestra Incluso las capas En las que estamos Trabajando Las capas Sobre las cuales Estamos trabajando Están acá Si abrimos Un poco más Nos muestra La capa de datos De OSM ¿Está haciendo otro caso? Yo tengo problemas Con mi java Porque entonces No estaba tomando Muchos de java De esa área Entonces toca cambiar Las configuraciones Por omisión ¿Puedes tener un problema Siete? Y creo que Es otro gallo Y creo que por eso No te abrió Es que no estaba abriendo Bien en el navegador Claro Entonces Porque estaba haciendo El cambio De la versión de OSM Porque no sabía Como se hacía Claro Ese es el previo Que siempre pasa El previo Que no nos llegue Y tiene Ya por hecho Sí ¿Puedes tener bolita? ¿Puedes tener bolita? Es una cantidad De cositas Una de las recomendaciones Que va a ser Para el próximo taller Es que hay que tener Uno o dos con bolita Sí Sí porque si no No se va tirando La muñeca Y además es más sencillo Yo tengo que admitir Que yo nunca uso Mouse externo Y que con el mousepad Funciono yo perfectamente Sí Uy Pero es muy O sea es muy raro Porque yo sé Que muchísima gente No Yo puedo hacer ediciones En SBN Y me esté Con esto Sin lío Y si cambio A mouse Comprado más Uy Sí puedes contar Yo un tiempo Trabajaba Con el mouse De acá Pero después Me refiero Sí no 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 Pero me costó Cambiarme También costó Como aumento Y como aumento Y reduzco el zoom Con el mousepad Con el mousepad Sí No Yo Lo que pasa Es que yo tengo Esos son controles Con más Con menos O con No sí Y abriendo y cerrando Con el par Y cerrando Depende Es que yo siempre De vecina Yo prefiero la gente No yo Yo sé O sea yo Yo solamente lo digo Es porque Pues nada Se puede Se puede Porque yo siempre Lo hago Y todo el mundo Me dice No es mi culpa Entonces Ahí para guardarnos Los datos Puedes crear Una capa nueva Aquí me salió Fue una copia De la capa de datos La voy a borrar Pero Esta Esta es la capa De datos Que me bajó Sí Y entonces Yo puedo crear Ahí otra capa Puedo crear Una nueva Eh Espera A ver Yo nunca lo hago así Aquí me salió Fue una copia Exacta De los datos No Hazle como tú Lo haces Hazle como tú Lo haces Yo lo digo Es que yo siempre Tengo el temor De ir a embarrarle Y meter una información Basura Ah ya No Pero no hay problema Digamos Esa es una forma Que yo guarde Todo en una capa Aparte Y luego le diga Es guardar Guardar esa capa Como un archivo OSM aparte Si lo quiero tener Pero Como Como estamos haciendo Lo más sencillo posible Simplemente tú Todas las ediciones Que hagas Eh Voy a hacer un ejemplo Acá Eh Antes de Antes de hacer ese ejemplo Bajamos la imagen Para podernos ubicar Con la imagen aérea De De Salgar ¿Sí? Entonces vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Un poco más a Salgar Aquí a la parte urbana Y con el botón derecho Nos movemos Aquí en imágenes En imágenes Le damos un clic Y aquí nos muestra Por defecto Todas las Todas las imágenes Aéreas disponibles Vamos a tener la Bing Y uno le puede agregar Otras O por servicios WMS Le puede agregar Otras fuentes Como Landsat Y otras ¿Y cuál es la recomendada? Pues la que La que normalmente Se usa es Bing Porque Microsoft compartió Eso Esa licencia De tipo libre Con Bing Para todos los que Se puedan usar Entonces tú Todo lo que calques De Bing Queda con una licencia Desde que tú Cites a Bing Mira Ahí ya le sale Las imágenes aéreas Pueden estar Realmente alineadas Por favor Compruebe su desplazamiento Usando las trazas De GPS Eso no sé Es lo que vamos a aprender A mirar Esto ya es Algar Y la ventaja De Jones Es que a diferencia De la plataforma web Tú te puedes acercar Más A la foto Y él te Incluso Tú puedes coger Esta pequeña zona Y que te descargue Más rápido Con botón derecho Dice Cargar todas las teselas De este pedazo De esta zona ¿Qué es una tesela? Una tesela es como una capa Es como Según el zoom Te muestra Una composición gráfica Y si tú bajas de zoom Él tiene que acomodarte Esa composición gráfica Entonces una tesela Es de acuerdo a cada zoom Al nivel de acercamiento Que tengas La información Cambia de calidad De la foto De la foto Exacto Te la demuestra Ya no tan pixelada Pero si te acercas demasiado Pues ya Esto tiene unos límites ¿No? Bien Entonces ¿Cómo hacemos Para grabar algo Lo que decía Artesano? Entonces Si yo quiero Por ejemplo Comenzar a mapear Esta Cuando tú Tienes En la mano izquierda Tienes todos los componentes De Todas las herramientas Pero Paremos Aquí un momentito Como este El tema es un motor de crisis A mí lo que me da ahorita Dos cosas Ese es el tema Del alineamiento Sí A mí no me salió El aviso De que tengo que alinear Y segundo Es ¿Cómo hago yo Para que Trabajarme El cualito Que yo tengo Que trabajar Entonces Centrémonos en eso Eso es lo del control remoto Sí Ven una cosa Cuando yo activo El control remoto Habilito El soporte HTTPS Como está Haciendo Desde Desde URL Pero toca probarle Ok Desde URL Y desde Apolo Desde la API Primero A ver si Esa es como La primera opción Este uno Lo deja los dos Cargar datos Desde la API Importar datos Desde la URL Abren archivos locales La comunidad OpenStreetMaps Colombia Tiene un servidor específico Y aquí En ese servidor Que es OpenStreetMap .com Esa es la dirección De la comunidad OpenStreetMap Colombia Ustedes van a entrar ahí Pues le da Si it works No dice nada Entonces le vamos a poner Es el tareas .openstreetmap.com A nivel internacional Está el tasks Tareas.openstreetmaps.org Ahí te muestro las tareas Por ejemplo Si uno entra Al task internacional Te sale en este momento Nepal Están como protagonista En este momento Si vamos a ver Tareas OpenStreetMap.com Están las tareas Que tenemos en este momento Salgar está en 57% La tarea Hay otras tareas Cauca Por otra Bueno hay otras Isla de León Otras Aquí es donde entramos A la tarea De ¿Cuál es Isla de León? Eso es lo que está haciendo Humberto En Cartagena Ah ya Y aquí hay otras Ramiriquí Colegios Salesiano De Uitama También tienen ahí Entonces entramos Esos son los que pueden dar El ejemplo de ese Cuando entramos a la tarea De Blanche En Salgar En Salgar Aquí nos muestra Una descripción Que pusieron los compañeros Que activaron esta tarea Y tienen como unas indicaciones generales Dice cuál es la afectación Todo el origen de la tarea Entidades a mapear Entonces tienen como prioridad Vías primarias Vías secundarias Edificaciones En este momento creo que estamos mapeando mucho Todo lo que Todo lo que se pueda O sea Pero esas son las principales Yo no me daría La finca Una finca que aparece ahí No Sí La edificación Vías primarias Vías secundarias Edificaciones Ese es como el objetivo principal Si tú dices la finca La finca Esa es una edificación Te puede estar interesando La vía de acceso a la finca Ok Te puede estar interesando Si hay por ejemplo Puentes dentro de esa vía De comunicación Cerro Si tú tienes por ejemplo Un camino vecinal Camino, camino Y cruza el río Y ese cruce de cerrito Es un puentecito Ese puente es fundamental Mapearlo Porque en muchos casos Esos son los primeros Que se van Y te 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 Generan zonas Incomunicadas Trayladas Sirve Mapear Zonas Que están Que están despobladas Amplias Que por ejemplo Te pueden estar ahí Un helicuerto O un campamento O otras cosas Tremendo Esas son de las cosas Que uno no sabe Por eso Están diciendo Yo estaba preocupado Por 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 las Consecuciones Sobre todo Si te sirven Las construcciones Aquí en Raya Diva Que era la última Que es por ejemplo Donde está la casa Campesina Porque puede ser Que esa casa Haya sufrido Problemas Y que tuve Reubicar a esa familia O puede ser Que esa casa Haya quedado perfectamente Y pueda servir Como estación base Para otras cosas En la zona Entonces Esa información De la finquita Si sirve No nos interesa El perímetro De la finca Es como otra Información De la finca Que uno puede poner Que si tiene cultivos O no tiene cultivos En ese momento No Entonces lo que Interesan son Los caminos Las vías principales En algunos casos Vías secundarias Donde están Los puentes Los puentes Son una información Súper importante Las construcciones Incluyendo Las de las Casitas Y zonas Descampadas Amplias Planas Donde se puedan Notar Sitios de Atención Helipuertos O otro tipo De lugares De atención En esta Pues ya La parte Del puerto Eso no es Tán en esencial Pero en otras En otros Llamados De Dirigencia Que sí Y hay una Hay un sitio Que tiene las Etiquetas Humanitarias Específicas Para el Proyecto JOSM Y ahí aparece Como una Y hay posibilidad De descargar Esas etiquetas Como preset Como unas Preselecciones Para cargar El JOSM Y que él cargue Esas cosas Prioritarias Que son para Ese tipo De situaciones Intervenciones Ellos lo que han hecho Es acomodar Ustedes se acuerdan Que Bueno una de las Primeras activaciones Así fuerte Fue la ola invernal La temporada Invernal De 2010 2011 Y una de las Dificultades Era que estaban Hablando En unos términos Y en una lógica Los equipos De defensa civil Cruz roja Y todo eso Y en otro Estaban hablando Los equipos De voluntarios Como OSM Este tipo De etiquetados Ayuda a acercar Esos dos lenguajes Como trataron De acercar Las lógicas Entre Entre lo Tradicional Humanitario Los términos En los que se organizan Y lo que son De prioritario Para los equipos De respuesta En terreno Con lo que uno Está haciendo En el mapeo Humanitario Y esas etiquetas También se pueden Cargar acá En 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 unos campos Específicos Para cargar Esas etiquetas Bien Entonces Vamos a abrir La tarea Estábamos en la tarea Es esta Y aquí se muestra El área Que han priorizado Para mapear Cada una Tiene un cuadrito Cada cuadro Es una zona Específica Para organizar La tarea Que al principio Cuando ocurrió Lo de IT Uno mapeaba Sobre una zona Y tenía otro Que le estaba borrando Arreglándole Cambiándole Que estaba haciendo Lo mismo Sobre el mismo Sobre el mismo Espacio Entonces Aprendizaje de eso Se creó Esta plataforma Y aquí nos dicen Trazar vías urbanas Y nos sugieren Ya las etiquetas Aquellas Localizadas Dentro del polígono La residencia Que enmarca El perímetro urbano Y que conectan Salgar con otros Poblados cercanos Use Entonces cuando hablan Del perímetro urbano Están hablando De 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 estas De estas Capitas Perdón De estas Esto que está Mostrando Estas áreas ¿Si? Centro poblado Esto Esto que está Resaltado en rojo Son esas áreas A las que se refiere Lo que está Que conecta Salgar con otras zonas Aquí dice Vías rurales Highway Track Son las etiquetas Que Edificaciones Estas las va a usar Automáticamente Se van a usar Con esta herramienta Building Cuando uno la usa Él ya las tiene Automáticamente Esas etiquetas Corrimientos Offset Se debe realizar Un corrimiento De algunas imágenes Para este corrimiento Referenciar estos Usando la traza Disponible para el área Marcando en el cuadro Descargas El checkbox Para datos GPS Instrucciones Para realizar un corrimiento De las imágenes De link Aquí está Y más detalles En este video Antes de entrar Al video Como para que cerremos El tema de la tarea De cómo se activa Y comienza uno A trabajar allí Aquí nos muestra Por colores Lo que ya aparece Como hecho Lo que está invalidado ¿Cuál le aparece ¿Cuál le aparece con hecho La vertecita? Eso amarillito Es que es Hecho Validado Ah ok Que no sea Invalidado Invalidado Que toca volverlo A hacerlo Mirar Lo que está pasando Y lo que están trabajando Actualmente Lo que se está trabajando Actualmente Y lo que hay Para trabajar Entonces por ejemplo Cogemos una zona Una zona Un cuadrito Específico Aquí dice Hace cuatro días Cuando alguien está trabajando Lo bloquea ¿No? Lo asegura Para que los otros Sepan Entonces por ejemplo Ponemos acá Por decir algo Obligada digital Taller mapeo Y Start mapping En esta zona Le agregué un comentario Y aquí ya me dice Bueno Esta es la tarea 114 Me dice ¿Cómo vamos a contribuir? Editar con JOSM Con editor ID Con potlatch Working papers O field papers ¿Si? Si se supone Que yo tengo activado Mi editor control remoto Y todo Y yo le digo JOSM El me va El me va A dirigir Allá ¿No? El va a seleccionar Esa zona Y yo la voy a trabajar A mi personalmente Mi computador No me ha funcionado Esa opción bien Por algún problema Particular ¿Qué he hecho Yo en estos casos? Se supondría Que si yo hago esto Aquí me tendría Que salir De marcar Únicamente La zona Donde estoy Trabajando Podría ser Podría no ser Vamos a hacer Un ejercicio Vamos a salir Del programa Y vamos a Volver a entrar A ver si Teniéndolo limpio El me lo activa Si no Pues tenemos Otras opciones La otra opción Es la que yo he usado Cuando no me ha funcionado Eso Entonces Abrimos El JOSM Otra vez El está Actualizando Cargando Complementos Ahí Listo Yo me aseguro Que tenga Activado El control Remoto Vamos a activar Las otras opciones Descargar Los objetos En capa nueva Confirmar Todas las acciones Manualmente No va a decir Que lo haga automático Activar Control remoto Está en este momento Activado Y volvemos A la tarea Y le decimos Editar Con JOSM Toca tener Primero Mira que ahí Ya me lo llamó Si Que automáticamente Me lo llamó Hay que tener abierto Hay que tener abierto Y abierto Y si ya estabas Trabajando en él No Tenerlo Con el ambiente Limpio Ahí me Descargo Vean que ahí Solamente me descargó La zonita Donde yo estoy Y el que me muestra Aquí en capas Tendría que mostrarme Que me descargó Un área Solamente un área De trabajo Simplemente Le doy click Allí Evitar Con La misma zona No sé La 147 Y como Y puedo 145 En el En este En estas Acá Y ahí le abrimos Las imágenes Para que me muestre El fondo Acá Cierto Y luego No cogimos la misma No Yo cogí la 85 Yo voy a hacerme La mitad De esa zona Por ejemplo Aquí me tocó Una zona Que la fotografía A ver Está un poco Más opaca Esta Esta que yo tenía Es la La 114 A ver Acá uno está En una parte Vea que aquí aparece Resaltada ya La otra Que está En la otra Esta Está en medio La otra La otra forma Si no te abre Esto es descargar Este archivo GPX Que aparece aquí Aquí debajito aparece Un archivo GPX Que yo acá necesito Empezar a ponerle En este archivo Está el área Entonces si no me funciona Como lo hacen Lo hicimos ahorita Le descargo Este 114 GPX Me descarga Un polígono Del área Y lo que yo hago Es abrirlo Abrir De descargas El 114 Aquí hay otras áreas Que yo he descargado Antes Escojo la 114 Y me abre Vean Me muestra el cuadrito Específico Sobre el que yo Debo trabajar Vean Yo porque Insisto Tengo Tengo mi 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 Pero El OSM O el Bing Dale Está en negro Te aparece en negro Dale imágenes En imágenes Te sale listado Imagen Area BING Listo El otro Dicen que también está Es Mapcast Creo que dijeron Ahí también Que estaba disponible No Bueno El que estábamos usando Es Ah creo que es Mapbox El otro disponible Miren Ahí hay otro Ese está Como en otro Tipo De Fotos Ah Ok Pero también El bing Ya tengo Y el Corrimiento Se hace Después de Asignarte La tarea O antes No Ya podemos Hacer el Corrimiento Las imágenes Aéreas Pueden estar Erróneamente Afineadas Por favor Cumpren su Desplazamiento Exacto Entonces ahora Sí Me encuadra Me encuadra El cuadrante Pero no Esas rayitas Que tú ves Allí Ah Esas rayitas Que yo veo Cada vez Porque soy Mira Es 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 Mi zona Del cuadrante Es esta Sí Pues a mí O sea Entonces No lo tengo bien No porque te está apareciendo Todo Y te debe seleccionar Tu cuadrante Entonces No, no, no Contrario Desde la tarea Tú le dijiste Editar Con vos Sí Sí Y ahí Y ahí llega El boom Me pone eso así Porque mira Que yo lo tenía así No Cierra este O sea Cierra O sea Sal De esa De esta zona Y eso No sé cómo hacerlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hace? Pues Claro Porque es que la idea Es que tú tengas El área absolutamente limpio Para llamar solamente No Pásate Escojiste Escojiste Descarga Si quieres El archivo GPX Para que Dale botón derecho Y descarga Guardar enlace Como Para que Por si acaso No te lo muestra Tú puedas Guardarla Listo Y acá ¿Vas a tocar? Sí Asegurarlo A ver El ocho Ahí te muestra El área Exacto Un poquito Ahí Ese es el área Ese cuadradito Y lo puedes cambiar De color Tú podrías cambiar De color De ese En esta parte De las imágenes Tienen como Si tuviera una nata Blanca encima Pero hay otras imágenes Al lado Que están mucho más claras Pero bueno Esa zona hay que mapearla Y seguramente La gente ha escogido Las zonas Más fáciles Entonces Pues también Vale la pena Intentar Yo estoy también En una zona Que tiene esa parte blanca Y eso se ve A la fotografía Esa es el área Que tú vas Y ahí está Lo que hay Esa es de la mía Esa es tu área Sí Y acá Ahí tienes buena La imagen Si es que es un poquito Más clarita Entonces aquí aparece En las instrucciones Perfecto Sí Pero entonces Si es el corrimiento Está corrida Entonces aquí en instrucciones Volviendo a la página De tareas En instrucciones Ahí nos dicen Venga vea este video Para ver Cómo hacemos Arreglamos los corrimientos Y lo tenemos Acá el video Entonces miremos A ver qué nos dicen Sobre cómo Servir Los corrimientos Que se puede encontrar Como la tarea Número 13 El servidor de tareas Este es el servidor de tareas Y aquí está La tarea Número 13 Este es el área Que vamos a trabajar Pero antes de trabajar Debemos tener Alguna referencia Específica Para poder Hacer los corrimientos De las imágenes 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 Sin embargo Sobre el área De los corrimientos ¿Te acuerdas que te dije Que podías pasar El sonido De tu equipo Al videoí? Sí No, 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 no Por encima En la imágenes De las imágenes De las imágenes De las imágenes De las imágenes De la referencia Específica En el En las herramientas De salida De tu equipo En la configuración De su vida Escoge de salida El H&M De la tarea Ah, entonces Pero Por ejemplo Yo estaba En la memoria El video Descargar Y cargarla En el En la configuración De su vida Sonido El video Dos más arriba Ah, no Mentiré Preferencias Entonces Y Ahí 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 Se rechaga La de arriba Front Ya Listo Listo Ahora sí Después Tienes que hacer Otra vez Así o si no Menloquezco No, no Tienes Tienes que hacer Detalles Tienes que hacer Trabajo Y Estargar La zona De desastre Y esta es el área Donde estamos Trabajando El área De desastre Que se puede Encontrar Como la tarea Número 13 En el servidor De tarea Este es el sentido De desastre Y aquí está La tarea Número 13 Este es el área Que vamos a trabajar Antes de trabajar Debemos tener Alguna referencia Específica Para poder Hacer los Corrimientos De las imágenes Las imágenes De límites Tienen muy buena Resolución En el área Sin embargo Justo en el área Tenemos un corrimiento De las imágenes De límites Podemos ver Por ejemplo Aquí Que hay un corrimiento De la imágenes De la tarea Esta dimensión Se puede bajar Descargar Y cargarla En el contador C La frase es eso Espérate despacio Y se puede Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Tenga el bus Entonces Entonces En las instrucciones Está ¿Está en la traza O no? Trazas 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 Días urbanas De digitaciones Corrimientos Aquí está Instrucciones Para realizar Un corrimiento Más detalles Sobre la Pero no Pero ahí Dice En el video Se lo muestra ¿Será esta que está Ahí disponible? No 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 Parece ser que En ese tarea No han actualizado Lo que dijo Acá Las instrucciones De la De la tarea La instalación ¿Se puede bajar? No Yo creo que Espérate Yo creo que Podemos mirarlo En el informe No En el informe No En la wiki De generar Sistema La otra Es que podemos mirar Ah pero ¿Cómo saber cuál es la traza Es específica? Yo la vi Pero Porque Podemos aquí En GPS En la opción GPS Se pueden descargar Trazas Pero la vaina es que Uno no sabe ¿Cuál es? No por eso No ¿Cuál es? Hay un wiki Del proyecto En Colombia Espérate a ver Si hay Un gran compromiso O si no Escribele a A Freddy A Freddy Esta es la La wiki Project Colombia Dice mapas Humanitarian mapping Porque sal Ah mira Salgar Colombia Landside Salgar Aquí está Aquí está el mapa Distancia ¿Cuál es el paper Es por ti? Hot Coordinators Hola ¿Qué va Fray? ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos acá en el taller En Japo Pero entonces En el video de Janses Que Habla de cómo Hacer para hacer El corrimiento Referencia a la traza GPX Que tú Levantaste En En salgar Pero En En el En el servidor De tareas En donde están Las instrucciones En el video Aparece como si Estuviera el link De la traza GPS Pero en lo que Nosotros estamos Viendo ahorita No aparece el link De la traza GPS Entonces nuestra solicitud Es la siguiente Para 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 Nuestra solicitud ¿Qué? Nuestra solicitud Es Que Anexes En el servidor De tareas Ahí donde están Las instrucciones El link Y nos des un link Por ahí Por ahí Mándanos el link Para poder Bajar el GPX Primero Estoy afuera Ah ya Ya Tercero El caso No es Echaz Si Descarga Una Descarga Una Porción De Rafa Y activa Baja El caso Del GPS En Bruto Si Pero Freddy Freddy Eh Humano Dime Tengo En el Wiki En el Wiki Donde está La La Activación De salgar Hay dos Trazas La del Equipo Puentes De la Esperanza Y la del Equipo Puentes De la Esperanza El El track En Campo Del Veintiuno De Mayo ¿Cuál De esas? Dime Si Si Ok Espérame Porque no sé Donde es En la Opción GPS Descargar Trazas La Cuestión Es que A mi Me sale Un Error En Este GPS Descargar Trazas ¿De Aquí GPS No Claro GPS En Bruto Maestro No he Instalado El plugin Para que Me salga El GPS Sí No Yo Ya Pero A mi No me Aparece De datos GPS En Bruto Ya Lo Seleccionas Y Descargar Ya Ya Mira Dale Mira Acá Mira Así lo Dice Yo Descargar Cierto En Esta Opción Le decimos De Chuleamos Datos GPS En Bruto Y Le volvemos A decir Descargar Y Comienza A descargar Los datos Descargando Puntos Y Ahora Entonces Aquí Debería Estar Datos GPS Descargados Esa 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 Traza Pongamos Otro color Para saber Dejamos Personalizar Colores Y le ponemos Un color Rojo O algo así Para que se Deje ver Ya Sí Ya no salió Ya no salió Ya Aquí estamos Aquí estamos Está Estás Estás En conferencia Si con Mapbox Entonces cogemos Mapbox A Listo 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 Ah Solo La parte Oeste Ya Sí Porque la parte La parte Este Tiene una Imagen Al menos En Bing Es un poco Más Clarita Y se Ve Diferente La fuente Sí No Sí Sí Eso Eso Ahí Ya No Ajá Listo Ahí se está viendo el desfase Claro Por ejemplo este camino frente a la traza GPX Listo Gracias Entonces ahí ya Tenemos descargados Yo no escuché Yo no escuché Bajé Yo ya traje la GPX Y tengo la tecnología Yo tengo El aviso parroquial Tengo hombre Yo tengo chichín Yo también Entonces Porque ya vamos a empezar La tradición del mapeo Entonces ¿Paremos? ¿Paras? La grabación y eso Y paramos ahí un momento Listo Si la pregunta Pues podemos ir y almorzar Además también porque Afuera hace más cabecito Que acá adentro Y yo Tienes yo